Mágico Mágico Te puse mi alma a la mano, mi tiempo a tu mano Lo quiero contigo, llegar hasta anciano Me siento liviano, el amor no se siente lejano Mi amor de verano No se che, oyendo feliciano, te amas de macana Si supieras cuando a ti te amo Que cosa ilógica, que esta relación que es tan caótica Me tenga viviendo noches tan eufóricas Que ellas sobrepasan las eróticas De verdad que el amor no tiene lógica Sigo dando vueltas en tu órbita Me matas cuando dices que vienes y vas No se si tengas a otro pero quien quita Que la frase que te tira es metafórica No sean conmigo, son hipógnitas De verdad que el amor no tiene lógica Sigo dando vueltas en tu órbita De amor no me voy a morir pero casi morí Cuando vi tu sonrisa mi chiqui morí Antes te conocí, mucho gusto hochi Me dijiste holi la mano, te escogí Te escogí, ven chichi que te quiero pa mi No te vayas sola, quédate a dormir Te dicen choco y ni te comí Te comienzo a ver como el mar de mi vida Pero eso te queda, no soy de exigir A un corazón frío le cuesta admitir A estos sentimientos que no decidí Tu eras mi genesis, mi antítesis Somos por los opuestos pero hay chemistry Que frenesí No tienes eléctrico el aquí Que cosa ilógica Que esta relación que es tan caótica Me tenga viviendo noches tan eufóricas Que ellas sobrepasan las eróticas De verdad que el amor no tiene lógica Sigo dando vueltas en tu órbita Me mata cuando dices que vienes y vas No sé si tengas a otro pero quien quita Que la frase que te tira es metafórica No sean conmigo, son hipócrita De verdad que el amor no tiene lógica Sigo dando vueltas en tu órbita De amor no me voy a morir pero casi morí Cuando vi tu sonrisa mi chiqui morí Antes te conocí mucho gusto Y me dijiste joli La mano te cogí, te cogí La chichi que te quiero pa' mí No te vayas sola, quédate a dormir Te dicen choco y vine y te comí ¿Qué cosa es ilógica? Que estas reglas son que están caóticas Que te cambien con tu lucha tan eufórica Que ellas sobrepasan las eróticas De verdad que el amor no tiene lógica De verdad que el amor no tiene lógica Quédense solo que las lamentablecen